Bastante molesto se mostró el presidente de la Asamblea Departamental, Carlos Félix Monsalve, por una serie de correos electrónicos enviados por unos supuestos periodistas a nombre de la Asamblea y dando cuenta del otorgamiento de pautas publicitarias por más de 600 mil pesos. No, yo creo que termina siendo un malentendido, donde personas inescrupulosas están mandando correos diciendo que en la corporación, en la Asamblea Departamental, se van a pagar cuñas publicitarias por el orden de 600 mil pesos, cosa que no es verdad porque nunca se ha autorizado desde la presidencia y desde ya se le deja claro a la ciudadanía y a la prensa en general, a todos los medios de comunicación que la Asamblea no va a contratar cuñas publicitarias. La Asamblea quiere ser visible, pero de otra forma. Desde la pasada administración de José Félix García, la Asamblea de Bolívar ha venido dando tumbos en cuanto al manejo de prensa, ya que no ha contado ni cuenta con periodistas profesionales y se improvisa con cualquier recomendado político para salir del paso.